¿Qué voy a hacer? Estoy piña pues Me he quedado sin chambo otra vez Ay Dios mío, todo por la culpa de ese choloterco Por mi madre que el día que yo lo vea Lo voy a matar ese desgraciado Por la culpa de él me han botado en todo mi trabajo No tengo ni para comprarme un pantito Ahí está Tengo dos soles sin cuenta ¿Para algo me alcanzará? ¿Qué es esto? Panadería Bahamas Ahí está, puede ser la solución Aunque sea un pancito me comeré pues Ay, ahora sí me voy a comer mi pancito ¡Qué rico! Buena, flaquita Esto, ¿me podrías atender por favor? No, señor ahorita no puedo No, pero tampoco no la pegue sobra Mamita, soy un cliente, me tienes que atender Perdón, perdón Sí, buena señora Yo lo puedo atender Ay no, mi madre Ya vengo, ya vengo, ya vengo Ya vengo, un ratito Hazlo por los muchachos Esto Choloterco, ¿cómo estás hermano? Bien pues Qué gusto saludarte Bueno Sí, ahí voy, ahí voy No, no, no No, es que me están llamando pues Yo te voy a atender Yo te voy a atender con cariño por los muchachos Sí, lo sé ¿Cómo estás Choloterco? Aquí pues Qué gusto verte mi hermano Me quedé sin chamba y... Aquí estoy cachoeleando aquí en Bahamas Sí, felizmente que te votaron ¿Cómo? No, digo que... Oye, ¿cómo te vas a quedar sin chamba? ¿Cómo es la vida hermano? Yo también me quedé sin chamba, ¿qué voy a hacer? Sí, los dirigentes son muy tercos Ah, son tercos ellos Sí, sí Sí, son bien tercos, ¿no? Ah, esto... Ya he cambiado bastante ¿Perdón? Vamos, Choloterco Sí, sí, sí No me estoy burlando de ti, sino que... O sea, me da risa por tu nombre, ¿ah? Pero qué bien, ah He cambiado bastante, Carlitos ¿Has cambiado? Sí, sí ¿Qué hiciera ahora? Yo no soy terco ya Ah, ya no, ya Ah, me parece muy bien Amigos ¿Amigos para toda la vida? Sí, se acabó hermano Se acabó el resto, hermano ¿Qué? ¿Te puedo servir? Ahora sí, me vas a atender de verdad Claro ¡Listo! ¿Sabes qué? Esto va a ser bien, Franco No da roche Son como tres días que no he metido en bitute Ya, ¿qué quieres? Estoy sin chamba Dame una empanadita rica ¿Una empanadita? Por favor, mi hermano Es rico, me voy a hacer una empanada Ahí está No, aguanta, un ratito ¿Qué cosa? No, no, como eres nuevo A lo mejor te has confundido, ¿no? Esto no es una empanada, pe ¿Cómo no va a ser una empanada? ¿No, esto es un chalcai? No, esto es una empanada, compadre Esto... Chorterco, escúchame, pues ¿Qué? ¡No vamos a pelear, pues! Tú y yo somos patas Esto que está que es un chalcai Sí, esto que está que es un chalcai ¿Sí? ¿Este que es un chalcai? No, si está bien, ya sé que no eres sordo Pero esto es un chalcai, pues Ya, pero te estoy diciendo que es una empanada No me vas a porfear Mira, a ver Te voy a explicar una cosa Las empanadas traen un relleno ¿Y? Por dentro traen un relleno Esto no tiene relleno, ¿no ves que es chalcai? ¿Eso es lo que cosa es? ¿No es relleno? No, es relleno de... Es de miga ¿Pero es relleno o no es relleno? ¡Esta es la miga, no ves que es muy chalcai! ¡Es chalcai que es de miga! A mí no me gusta pelear Si tú dices que es una... ¿Cómo se llama que dices que tú le... ¡Chalcai! Muy chalcai es un chalcai Pero yo sé que es un empanada ¿Ya? Ya, ya, está bien Está por mi madre que yo lo mato a usted de la acción Tranquilo, Carlos, tranquilo, tranquilo Pero que esté rica calientita, por favor Acaban de salir ¡Acaban de salir! ¡Ay, hombre! Por fin me ligó una Ahí está una grande que usted No, espérate un ratito ¿Qué cosa? Esto que está acá no es una rosquita, peor ¿Eso es rosca, peor? No, esto es un pan de hamburguesa No, rosca es... Mira, escúchame una cosa de esto, Cholotelco Las roscas traen un hueco Ah, ya, ya Esto no tiene hueco No tiene hueco No tiene hueco, peor Ahí está, ahí está la rosca Jóvene Jóvene No, escúchame una cosa Esto que está acá Es un pan de hamburguesa ¿Sabes por qué? Porque la rosca viene con un hueco Pero ya ha hecho O sea, no lo haces tú con el dedo ¿No te ha hecho hueco? No, pero es que viene hecho de fábrica O sea, ya sabes que a mí me lo he visto a pegar Si tú dices que es un pan, este, como hamburguesa Pero eso yo sé que es una rosca Así que, por favor, ya Se acabó Mira, está bien, está bien Vamos a tranquilizarnos, ¿ok? Esto, te voy a pedir algo Yo sé que eres nuevo, hermano Y a lo mejor no sabes Lo que es este negocio Pero te voy a pedir algo Por favor, pero véndemelo ya Me muero de hambre Te lo suplico Un pan de yema Se acabó Caliente ¿Pan de yema? Caliente ¿Pan de yema? Sí, caliente ¿El suavecito? ¡Ese! Ese suavecito Ese véndeme Acá está tu pan de yema Listo ¿Qué cosa? Oye, ¿qué cosa? Esto que está acá no es un pan de yema ¿Qué cosa es? Esto que está acá es un pan francés ¿Quién dice? ¿Tú? ¡Claro que es un pan francés! Lo digo yo y lo dice todo el mundo Eso lo dices tú nada más ¿Por qué lo digo yo? A ver Porque yo digo que es un pan de yema No, escúchame una cosa Esto es un pan francés ¿Sabes por qué? Si fuese francés Estaría duro pues ¿Por qué duro? Se va a demorar el de Francia ¿Cómo vean un pan acá? No, escúchame Escúchame, por favor Los panes franceses Tienen con una raya al medio ¿Y ahí? ¿Qué apete tiene una raya al medio? ¿No ves? Yo también Pues tú tienes raya atrás también Y eres de chincha ¿Cuál es el problema? Ah, está bien Pero tienes toda la razón Ya, pues claro ¿Sabes qué pasa, compadre? ¿Qué cosa? Tú también tienes una raya ¿Así? ¿Dónde? Claro, en la cara No ves que te la voy a hacer ahorita Yo, maldito desgraciado Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, oye No, señor Usted no se meta Porque por mi madre Que a usted también le cae Oye, oiga, señor Te voy a matar, maldito desgraciado No, no, no A mí no me vas a venir a adelantar Oye, oye Te voy a matar Oye, señor Te voy a matar Se va a despear, hombre Se va a despear ¿Qué le pasa? Señor, está loco este tipo Pero calme, señor Trabaja aquí en la panadería Y me está vendiendo cualquier cosa Pero calme, señor Oye, ¿cómo va usted peleando Justamente acá Escándalo en la panadería, señor? Está bien, no Y va usted a pelear con el caballero ¿Qué? ¿Se puede usted? Oye, oye ¿Qué le pasa? Te voy a matar No sabe Que se puede desgraciar Oiga Disculpe, señor Cálmese, cálmese Cálmese, por favor Señor Acuérdese Acuérdese usted De las sabayas palabras De ese Gran Padadero Don Alex Valle Don Alex Valle, claro Claro Que decía Todo se arregla Con la santa paciencia No, no La santa paciencia No está en el techo Baboso Está acá Está acá En el baguero ¿En cuál baguero? Este Miren, 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 señor Cálmese No, no, estoy tranquilo ya Tranquilice Gracias a usted No, no, de verdad, señor Muchísimas gracias Están peleando Y ahora la vida no está Pa' estar en bronca ¿Sabe qué, señor? Yo le iba a matar a este desgraciado Pero usted ha llegado Y yo me tranquilicé Ya, tranquilo Me voy afuera Voy a tomar un poquillo de aire Y regreso Agüita Agüita, mejor No, agüita, tranquiliza Anda, anda tranquilo Anda, anda Estoy tranquilo, ya pasó Ya pasó Ya, ya Ay, qué idiota Pelear a estas alturas Perdón, señor, este ¿Me podía hacer el favor de atend... ¡No puede ser! ¡Choloterco! El famoso El grandioso Choloterco Oiga, usted Es un placer El senador del país, señor Usted debía ser el senador Del mejor equipo del mundo, señor Es lo máximo, señor Aunque, claro, este... Me da mucha pena que lo hayan votado de la selección Y ahora tenga que estar trabajando como panadero, ¿no? Así es, pues, a mucho orgullo, sí ¿Ah, sí? ¿Qué puedo atender, este? Este, mire, usted me... ¿Me podría dar un cachito, por favor? ¿Un cachito? Un cachito, sí Ya, un ratito, ¿eh? Acá está tu cachito ¿Qué más? ¡Qué gracioso el Choloterco! Yo le pido un cachito y me da un baguette ¿Qué baguette? ¿Qué baguette? ¿Cómo? Este, pues, este es un baguette, pues ¿Quién dice que es un baguette? Es que esto es un baguette, esto no es un cachito, señor Es un cachito, ¿quién dice que es un baguette? ¿Cachito es? ¡Esto es un baguette! ¿Qué gracioso? Me está haciendo una broma Este es un baguette, señor ¿Qué broma? Sí, esto es un baguette ¿Por qué dices que no es un cachito? Este, mire, usted, si fuera cachito Ya Sería curvo y con sus dos puntitas, pues ¿Ah, curvo lo quieres? Ya Ahí está tu cachito Ya Ya ¿Qué más? No, es que... Es que este no es un cachito Ahora es un cachito, pues No querías cachito, ya No, 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 señor Esto es un baguette, señor ¿Cómo que no es un cachito? Es que es un baguette, señor Esto no es cachito ¿Pero para qué te quiere más cachito Si tienes cachito ahí en tu frente? Ah, y dos, está bien ¿Qué quiere decir que usted... Usted se está burlando de mí, señor? No, ¿cómo voy a burlar si no me burlo de los cachitos? Ah, no Perdón ¿Qué cosa? Perdón ¿Sabe qué pasa? ¿Qué? Que de mí no te vas a venir a burlar, pues soy evadoso ¿Por qué? Eres el peor entrenador del mundo ¿Y todavía te vas a venir a burlar a mí? Mira, ve Yo te voy a sacar los cachitos No, 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 hey, señor Señor, tranquilo No, 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 aguante Déjame Aguante, no, 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 no Escúchame, señor ¿Qué es que me vas a venir? A mí A mí me vas a venir a ver Yo te meto un cabezazo Y te lo van a tener que sacar en la clínica No, no, está bien, está bien Tranquilícese Tranquilo, tranquilo, señor Acuérdese No, 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 no Y lo que me dijo Señor, y lo que me dijo Acuérdese De estas sabias palabras ¿Qué? Eso es lo de la santa paciencia ¿Qué santa paciencia? Ni qué santa paciencia Tranquilo Yo lo reviento al desgraciado este Déjame, déjame ¿Qué pasó? ¿Qué? Me acabo de dar cuenta que no es un cachito Ah, ahí está Es un baguete Allá Tenías que arrugar, pues Porque si no yo te iba a sacar cachito por todo lado Sí, pues, mami Le pido disculpas No, está bien, está bien, ya no hay problema Ay, mami, ya te calmaste Ya pasó, ya pasó O sea que Ya quedó todo en paz Mira, para que veas que tome un caballero Acepto tu disculpa, ¿eh? Algo quisiera llevar Sigue siendo el mejor encendador del mundo Claro, eso es cierto Mira, este Dame un favor Sí Dame un petit pan Un petit pan Un petit pan, sí Ahí está Ahí está, ahí está, ¿eh? ¡Ey, Jesús! ¡Oye, vamos! ¡Oye, vamos!